Felices y con su segundo hijo en brazos salían Mireia Canalda y Felipe López del Hospital Barcelonés tras recibir el alta. La pareja nos presenta a Nuno, el pequeño de la familia que ha pesado 3,6 kg y ha medido 51 cm. El Benjamín de la casa venía al mundo por parto natural del que la modelo se encuentra muy recuperada. El nadador Felipe López con su primera hija en brazos, Inés de dos años, nos contaba la experiencia que ha vivido asistiendo al parto de la modelo. Voy a ayudar, a mí me gusta participar en el parto igual que hice con ella y al final creo que es una cosa de dos estar con ella, apoyarla y sobre todo participar en lo que el médico nos permita siempre y cuando no sea peligroso para el bebé y es una pasada. Yo recomiendo a todos los padres que puedan estar, que muchas veces no se puede estar por tema de cesáreas y demás. En alguna ocasión Felipe López y Mireia Canalda han confesado que se plantan con la parejita. Tal vez dentro de poco decidan dar el paso de pasar por el altar y participen del enlace de sus papis, Inés y el pequeño Nuno.